Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar de este kart Oldsmobile Aerotech Quad 4 que puede ser el regalo más racing para esta navidad que bueno ya pasó y bueno acompañando a la máquina Hypercar de esta desaparecida compañía automotriz norteamericana se crearon 70 ejemplares de este aerodinámico karting y uno de ellos y uno de estos mismos está a la venta y bueno vamos a hablar un poco de aquello, bueno cuando la década de los años 1980 daba a sus últimos coletazos la extinta automotriz Oldsmobile que perteneció durante sus últimos años a General Motor creó el Aerotech una espectacular máquina experimental pensada para plasmar sus innovaciones técnicas y tecnológicas en un cuerpo extremadamente aerodinámico que al día de hoy puede recordar en cierto modo al McLaren Spiritel por su larga parte trasera y ruedas carenadas. En 1987 de hecho se puso a prueba estableciendo un nuevo récord de velocidad un acto que la marca automovilística quiso celebrar creando una especie de versión micro de este vehículo con forma de karting conocida como Oldsmobile Aerotech 4 de la cual solamente se fabricaron un total de 70 ejemplares ahora uno de estos mismos se está vendiendo en Facebook Marketplace cuyo el hace está acá y no se le ocurra cualquiera mejor regalo para un amante de las carreras de automovilismo que este pequeño bólido para divertirse en las pistas de karting para hacerlo en realidad Oldsmobile formó asociación con Bear Manufacturing para crear un kart monoplaza con una limpia e elegante carrocería hecha con fibra de vidrio impulsada por un bloque de un cilindro de Brink & Strator que tiene como potencia un total de 3 ESV no se está ante las cifras apobullantes pero el diseño de su sección exterior unido a la ausencia total de parabrisas y otros añadidos si necesario garantizan una sensación de velocidad de lo mucho interesante dentro de su escala claro y es que comparado con lo que podría hacer su hermano mayor el Oldsmobile Aerotech en el año 1987 alcanzando los 431 km por hora y estableciendo un nuevo récord con una marca de 413,788 km por hora puede hacer poca cosa sin embargo su precio es mucho más accesible actualmente se ofrece como precio 1200 dólares algo así como 844 mil pesos aunque su precio inicial era de 1500 dólares por lo que dejan ver en las fotografías junto con esta información el modelo se mantiene en buen estado salvo pequeñas imperfecciones dentro de su pintura aunque parece estar más que listo para seguir corriendo dentro de la pista y con esto me despido, adiós, camifra, chao